No voy a luchar contra el poder del vil metal que te alejó para siempre de mí en forma tan brutal No voy a luchar, prefiero ser el perdedor Hoy ganas tú, mañana Dios dirá quién es el ganador No voy a luchar, si en el barril cayeras tú Yo sin piedad te dejaré ahí sin ninguna inquietud Quiera Dios que perdone mi forma de actuar Pero es tan grande el odio que siento yo por ti Que ni en la tierra, ni en el más allá, te podré perdonar No voy a luchar, si en el barril cayeras tú Yo sin piedad te dejaré ahí sin ninguna inquietud Quiera Dios que perdone mi forma de actuar Pero es tan grande el odio que siento yo por ti Que ni en la tierra, ni en el más allá, te podré perdonar No voy a luchar, ni en la tierra, ni en la tierra, ni en el más allá, te podré perdonar No voy a luchar, ni en la tierra, ni en el más allá, te podré perdonar No voy a luchar, ni en el más allá, te podré perdonar